Uno el 18 Salfate va a la fonda, bueno, cuando se podía, en ciertos lugares, qué sé yo, la chicha, la empaná, pero muchas veces uno le pregunta a la gente, o estas típicas notas de prensa, ¿por qué celebramos el 18 de septiembre? Y uno podría decir ya, por la primera junta, ¿cierto? Claro, de gobierno, de gobierno. Pero ahora de inmediato la pregunta, ¿por qué el 18 y no, por ejemplo, el día que se proclama la independencia, el 12 de febrero? El 12 de febrero, claro, es cuando oficialmente... ¿Cuándo se proclama la independencia de Chile? Ahí me jodió Pancho ya. Ya, a ver, entonces, a ver, hazme esta diferencia, el 18 de febrero, me acuerdo cuando era más niño y le decían, ¿qué pasa? ¿Es el cumpleaños? 12, 12 de febrero. Sí, 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 perdón, el 18 de septiembre, decían, es el cumpleaños de Chile. Sí, sí. Ok, ya perfecto, después decían, ah, ¿y por qué? Bueno, por la primera junta de gobierno. Ahora decían, ¿por qué no el 12 de febrero? Que es cuando decimos oficialmente, nosotros no tenemos nada que ver con España, siento que en el futuro se robarían las carreteras, la autopista y todas esas cosas y el agua, pero, en aquel entonces, ¿por qué se decidió una más que la otra? ¿Se imaginan hacer en Chile una película como el Día de la Independencia? No sabríamos en cuál... Claro, en qué día hay que hacerlo. ¿En qué estación del año? De hecho, es curioso, porque Chile debe ser de los pocos países que, en rigor, no celebran su Día de la Independencia. Sí. No lo... no se conmemora como una gran fiesta, como si lo tiene en Argentina, como si... Bueno, Estados Unidos. Claro, claro. Lo que, básicamente, a ver, la Independencia de Chile, la primera declaración formal es el 1 de enero de 1818 en Concepción. ¿1 de enero? Sí. Pero luego, en Talca, el 12 de febrero de 1818 es como la oficial, hay tantos y ahí... Y esa es como la canónica, a pesar de que en Concepción... En Talcahuano, de hecho, en Talcahuano, en Concepción... Por eso estamos corridos el Bicentenario. Entonces, exactamente. Entonces, hay como la realidad, Concepción, Talca, nosotros lo tuvimos primero, ustedes después, bla, bla. Aguante Talca. Pero, y lo que se celebra el 18 de septiembre, lo que se conmemora el 18 de septiembre de 1810, básicamente, la primera Junta Nacional de Gobierno. ¿Pero por qué le dieron prioridad a eso? Es raro, porque en rigor, si tú... O es una cabronamiento militar. Si tú pasas a términos contemporáneos, lo que ocurrió en 1810, es básicamente un... Es un gobierno, entre comillas... No, es como una junta de administración de gente muy poderosa en Chile, los vecinos con más lucas, que básicamente cuida los intereses de España durante la invasión napoleónica que ocurría, que estaba sufriendo la península en Europa. Entonces, básicamente, España es invadida por Napoleón, es parte del imperio francés, hay una crisis política tremenda en España y las colonias en Latinoamérica quedan libres, no tienen el titiritero. Entonces, ocurre no solo en Chile, en las distintas colonias que se juntan gobiernos provisionales, formados por criollos. Entonces, por eso se conmemora. O sea, el padrino de la patria es Napoleón. Sí, sí, sí. O sea, digámoslo. Y tiene sentido, después lo vamos a ver cuando veamos las banderas, porque la segunda bandera tiene los colonias. Bueno, Francia es curioso, porque uno puede decir que Francia es el padrino de todos los movimientos ilustrados y humanistas del siglo XVII. O sea, viene como que de la Revolución Francesa se desprende todo. Pero básicamente es eso. La primera junta del gobierno es como, yo te cuido la casa mientras te espero aquí. Entendiendo eso que tú nos decías, agarrando lo que planteabas al FATE, porque ya, uno dice, en ese momento, efectivamente, esa primera junta, qué sé yo, 18 de septiembre. Pero también esa es una junta, que yo lo leí, no es que sea experto en historia, así que corríjame. No, 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 eres experto. No, te declaramos experto. Es una junta, es una junta que en el fondo, bajo toda la gran parte de los historiadores, representaba mayormente, si bien tenía validación nacional, representaba mayormente a los vecinos de Santiago, como dices tú, a la élite de ese momento. Era absolutamente elitista. Es como acá, no sé, un representante de las siete familias que gobierna en Chile. Eso no ha cambiado más. Yo creo que es la primera manifestación de las siete familias que gobiernan en Chile. Y uno de los del WhatsApp, no. Una de las primeras órdenes, de alguna forma, dentro de este minuteo de órdenes que se tienen que dar, es formar un congreso nacional que efectivamente represente a todo el país, y no solamente a estas familias de élite de Santiago de la capital de Chile. Pero la forma... ¿Por qué no se reconoce ese congreso y se sigue reconociendo hasta el día de hoy? ¿Hay algo político para seguir reconociendo el 18 de septiembre? ¿Hay algo militar, como decías? ¿Hay algo religioso? ¿Y hay algo también... ¿De los masones? Hay algo también de felicidad. En el fondo, el 18 de septiembre coincidía con la fiesta de la primavera. Exacto. Con el cambio de estación, el nacimiento del sol, con las flores, con fiestas que efectivamente ya existían en esa época en el Santiago de la Colonia. Pero parece más un rito pagano que otra cosa. Es que la mayoría de los ritos de salida del sol son absolutamente paganos. Y están asociados a toda esta gente de poder. Y uno puede ir retroceder para atrás, que era la fiesta que hacían los picunches y los incas, que recordemos que habitaban el Valle Central. O sea, de alguna manera la historia de Chile ha cambiado mucho en los últimos tiempos. Ya sabemos que Pedro Valdía no fundó Santiago, sino que básicamente ocupó una ciudad inca que existía acá, que tenía un observatorio solar donde está la plaza de armas. Entonces había toda una suerte de celebraciones que ocurrían en septiembre, en el mes de la felicidad. Claro. Entonces ya, si ya tenemos una fiesta en septiembre, a mediados de septiembre, hagamos una sola fiesta. Porque, a ver, hasta 1823, incluso hasta 1830, se celebraba el 12 de febrero como el Día de la Independencia. Y así también con Cuerca y todo. No, 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 se celebraba como... Ya. Una fiesta más. También se fundó Santiago el 12 de febrero, ¿no? También el 12 de febrero. Tenía ahí dos, perdóname, el mismo día dos fechas. Se celebraba también el 5 de abril. El 5 de abril. Por la batalla de Maipú. Pero también se perdió. Hay un dato que no es menor, que me parece que antes era más coincidental. Si mal no recuerdo, ahí usted sabe de la fecha, si bien el 18 de septiembre se celebra el Día Patrio, días después, creo que el 22, se hacían los cambios presidenciales. Sí, sí. Entonces, era como fiesta en Chile, sacamos al viejo y ponemos... Así, el zapateo completo. El zapateo completo. Entonces era una celebración que culminaba con el nuevo gobernante. Hasta Allende era el cambio de gobierno. El 4 de septiembre. Por eso era el mes de la patria. Porque era todo, era la fiesta de la patria. Oye, y hacemos que volvemos para este año y hacemos el cambio. Y lo adelantamos. Pero adelantamos el cambio. Claro. Entonces, como que todo se concentra. Bueno, y también hay una, así como trivia divertida, es la iglesia que... Bueno, no hay que responsabilizar a la iglesia de todo, pero tiene responsabilidad en hartas cosas. Más de las que debería. Más de las que debería. La iglesia reclamaba contra la celebración del Día de Independencia, tanto en febrero como por la fiesta de... ¿Abril? Por abril, porque coincidía. Estaba demasiado cerca de Semana Santa. Estaba en cuarema. Cuarema. Un periodo de cuarema. Y recordemos que en esa época era mucho más religioso que hoy día. Claro, y esas cosas son las que se siguen viendo hasta el día de hoy, cuando se pelean estos feriados, de que si es necesario o no ponerlo. Recordemos que hasta hace unos años, por ejemplo, si un feriado caía día miércoles, se dejaba. Ahora se corren, por ejemplo, para un día lunes, con tal de aumentar la productividad, etc. ¿Sabe que la administración de Freire, justamente tomando el tema del 5 de abril, se eliminó este feriado, que se solía tener como tradición también? Y era la gran batalla, pues básicamente la batalla donde se logra finalmente la independencia. Y el argumento era para que en el fondo la gente no se acostumbrara a tener tantos días de descanso y priorizar la productividad. O sea, es como ya, no descansen tanto, sigamos trabajando. Entonces, al final es como, ¿cuánto le resta a la historia de un país, a la identidad? Porque nosotros después, cuando vamos creciendo y en el colegio nos van enseñando la historia de Chile, estas fechas pasan coladas. Entonces, de alguna u otra manera se va perdiendo como esa identidad de país o esas memorias o esos recuerdos que deberían siempre estar presentes porque son parte importante y forjó finalmente el país en donde estamos hoy día. Entonces, ¿por qué se decide eliminar fechas como esta? ¿Qué hay detrás de esa decisión? Mira, súper buena tu pregunta porque eso responde a lo que hablábamos al inicio. Cuando tú le preguntas a un niño, a una persona común y corriente, ¿qué se celebra el 18 de septiembre? La mayoría de la gente dice nuestro día de la independencia. Claro, hay mucha confusión ahí, sí. Y ni confusión. Si me preguntas a mí, yo celebraría el 12 de febrero. Yo trataría de volver al 12 de febrero y que lo celebráramos derechamente como el día de la independencia. Claro. Nuestro Independence Day. Es difícil, Pancho. O sea, hay gente que el 12 de febrero está preocupado que viene el 14 de febrero, que el día de los enamorados. O sea, las cosas como son. Yo me ahorro una plata en esa actitud. Pero, oye, no es menor. Hay población flotante. ¿Alguna vez se pensó en declarar feriado el 12 de febrero? Y una de las razones es que todo el mundo está de vacaciones, por lo tanto todo el mundo se va a olvidar. No perdamos ese feriado, como es como estar de cumpleaños en el verano. Centremos nuestras fiestas patrias en el 18 de septiembre y luego en 1915 se estableció las glorias del ejército. Se quedó como el día del recontacto. Quedaron como una sola... Ya, le regámoslo. Pero, Pancho, no... Perdón, no. La gracia de los feriados es que es una forma súper tangible de que cualquier persona entienda nuestra historia. O sea, todo el mundo sabe que el 21 de mayo es el combate naval de Iquique. Ahora, curioso, se saca el 5 de marzo porque teníamos muchos feriados, pero 30 años después ocurre el combate naval de Iquique y nos ponemos en el 21 de mayo. Entonces ayudan el 12 de octubre, el Día de la Raza, que hoy día, como le queramos llamar... Bien polémico hoy día. Bien polémico, pero es parte de... Así edúca, así enseña la historia. Los feriados te ayudan a eso. Exacto. Y yo creo que el 12 de febrero ayudaría mucho. Aún así. Como nuestro Día de la Independencia. Sobre todo para los niños, porque los niños, de verdad, cuando yo que hago charla en los colegios, quedan para dentro. Tú les dices, oye, tú sabes que en Chile es el único... No, mentira. O sea, el único país en el mundo que no se le dirá el Día de la Independencia es como, y el 18 de septiembre. No, 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 si es esto, es como que... Ah, básicamente el 18 de septiembre le estaban cuidando los intereses al imperio. Ahí quiero llegar. Porque si hay algo que podemos entender durante los últimos años revisando la política de nuestro país respecto a nuestra idiosincrasia, es que cuando te dejan a cargo de algo te terminas quedando con eso. Solamente tenías que cuidarlo. Desde el principio, cuando se hace la primera Junta Nacional de Gobierno, y ese 18 de septiembre comienza esta pequeña, por decirlo como idea o ganas, independencia de que se demora ocho años en llevarse a cabo. No, y entre ellos hay invasión. Pero por eso te digo, pero del día uno estaba esa intención como, oye, yo te cuido, pero ahora que se van, vamos. Agarramos. No, mira, yo, a ver, si tú me preguntas a mí, lo más importante del 18 de septiembre de 1810 es que comienza un periodo que termina hasta mil, que se actiende hasta 1823, que es básicamente una guerra civil, porque no es, los patriotas versus realistas no eran chilenos contra españoles, los realistas eran chilenos también. Era un ejército formado por hijos de criollos que básicamente trabajaban para la corona, ni siquiera trabajaban para la corona de España, si la corona de España no existía en ese tiempo. Trabajaban para los intereses de la corona de España. Y por otro lado, lo que gatilla el 18 de septiembre es el surgimiento de figuras jóvenes. O sea, la primera Junta eran dinosaurios, Mateo y Toro Zambrano eran en su inmueble. Vieron como las siete familias. Seras de estatua. Pero ahí comienzan a levantarse los ideales independentistas en los Carreras, que eran como unos chicos, era una familia también muy muy poderosa, pero eran como unos cabros jóvenes, unos lolos bacanes, muy rockeros, pasándolos a términos contemporáneos. Y por otro lado aparece la figura de O'Higgins en Chillán. Él venía llegando, no, llevaba un buen rato más, pero de toda su instrucción en Londres y en Europa, donde había conocido a San Martín, a Sucre y a Francisco de Miranda. Entonces comienzan Chillán-Concepción con O'Higgins, que finalmente O'Higgins se convierte en regidor en parte de este congreso por Concepción, y los Carreras en Santiago. Y ahí comienza nuestro Juego de Tronos. Porque es básicamente una competencia... Traiciones, traiciones, mentiras. A ver, no sé si les pasaba a ustedes, pero yo cuando estaba en el colegio, siempre me gustó la clase de historia, pero yo sentía que la historia de Chile era muy fome, porque te la enseñaban después de la historia del mundo. Entonces la historia del mundo tenía egipcio, griego, rosa... Dinosauros, romanos, todo. Romano, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Revolución Francesa. Entonces de repente, y que te la contaban como una aventura. Llegabais a la historia de Chile, y como la historia de Chile era la que entraba en las pruebas de fin de año, y en los exámenes, y así es por actitud académica, pero se me iba a caer el... Vamos en la PTU ya. Somos todas prácticas. Acá somos todos prácticas. Perdón, PTU, Primera Generación. Sí, somos dos prácticas. Pero claro, entonces la historia de Chile era como... Tú lo... Salfate lo tiró hace un rato, cuando dijiste, tú sabes más de fecha. Rigor, yo no sé tanto de fecha, y me carga que la historia se enseñe solo fecha, hecho, fecha. Porque fecha, hecho, fecha, hecho, finalmente te mata el placer de que te cuenten la historia como una aventura. Si te contaran la historia de Chile, mira, si te dijeran así, un profesor de historia, mira, en 1810 comienza Juego de Tronos en Chile. Tenía a todos los cabros como pegados, y podía ser un paralelo entre lo que ves en una serie como Juego de Tronos y lo que ves en la historia de Chile, y todo el mundo sabría quién es quién, y por qué se traicionaban, y se responderían la eterna pregunta, que creo que vamos a responder más adelante, de quién es el verdadero padre de la Padre. Pancho, antes de entrar a eso, y muy breve, solo cerrar un punto que nombraste a la pasada. En el fondo podríamos definir que las fechas se terminan cambiando porque también hay una presión de la Iglesia. Hay una presión de la religión que tiene que ver también con lo económico y con la importancia que tenía justamente en ese momento la Iglesia a poder adquisitivo y económico para nuestro país. Es que la Iglesia siempre tuvo muchas lucas, y en Chile siempre tuvo... Yo te diría que la Iglesia, hasta el día de hoy tiene plata, pero... Sí, perdóname, recibe aporte estimado. Pero su imagen hoy día está absolutamente... Pero antes tenía la plata y la imagen arriba. No, y era muy influyente además. Hasta los ochentos. Esa es la razón también por la cual tanto Carrera como Higgin, la separación de la Iglesia y del Estado, porque no convenía.